con nosotros les recuerdo que no teníamos planeado transmitir pero hoy lo estamos haciendo con bastante gusto para todos ustedes para saludarlos mi compadre Polín y todos los primos del callejón allá en Zacatelco, Clasgala, no en Zacatelco, en el zapadrote del monte Clasgala, tres cumbiazos un saludo especial para todos ustedes, vamos a presentarles lo brevesito que tenemos en las bonitas grabaciones y agrupaciones, están haciendo cosas diferentes de las agrupaciones que se están poniendo en las pilas y están sacando buenos temas, este tema yo en lo personal me gusta bastante y hoy se lo voy a dedicar en especial a nuestros grandes amigos de grupos a peli que naturalmente pues nos han dado la oportunidad de trabajar en este tema, uno de los bonitos temas de los grandes números, nada más ni nada menos dedicado en especial para todos aquellos que están enamorados. ¡Yo era feliz! Vamos a bailar este tema, una novedad, mañana un éxito. sin duda. Yo era feliz, conocía la soledad, no lloré, ni sufrí, y crecí con felicidad. Vamos a bailar este tema. Hasta que llegaste a mí, y aprendiendo a aparecer, pude comprender que tú eras para mí. Mira, qué bonita grabación tenemos, yo era feliz, se llama solo por ti, la soledad, no lloré, ni sufrí, y crecí con felicidad, hasta que llegaste a mí. Vamos a bailar este tema, y aprendiendo a que te parecen, tú eres para mí. Vamos a bailar este tema, un éxito. Y aprendiendo a aparecer, tuya y tu reyes, que quieras para mí. Venga, Chaldy. Venga, Chaldy. Venga, Chaldy. Vamos a bailar hoy, que es vivir. Se llama solo por ti, quiero vivir. Y que mis sueños no sean tan solos. Venga, chaldy. Y que mis sueños no sean tan solos. Venga, Chaldy. Vanuilize Xochitlamol. Solo por ti. Dada los avisos de la Lupita y la Pequeña Gennie. La famosa lucha es tan solos. Que quieres vivir, solo de mí, y aprenderás que ahora tienes solo un dueño. Vamos a bailar dice Yo soñaba jugaba en el grupo Zafeli Vamos, vamos, vamos Si yo era feliz Conocía la soledad No lloré ni sufrí Tema original de Claudio Morales Ahora la versión del grupo Zafeli Que llegaste a mí Pindiendo a parecer Pude comprender Y ahora quién Esa noche es Charlie Van el mofo y sabor party Toda la banda bienvenidos ¡Cumbia! ¡Cumbia! Mira que romántico es Se llama Solo por ti Solo por ti Quiero vivir Y que mis sueños no sean tan solo sueños Será de... Ya se va el sabor Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño Solo por ti Quiero vivir Para todos los papacitos de la cumbia Y todos los pachoncitos Solo de mí Sardiagueto de la cumbia Y que mi sueño no sea tan solo sueño Será de mí Solo de mí Y aprenderás que ahora tienes solo un dueño En los morros peregrinos Soneros de barrio Y las chicas MDC Aluche Y la pequeña Jibera Un gran saludo especial A toda la banda que está Reportándose con nosotros En esta noche Continuamos adelante Bienvenidos Últimos eventos Y estamos en la recta final Reinas y caballeros Nosotros ya casi nos vamos Nos vamos a mami